Cambios. Vivimos en un mundo en constante cambio. La libertad interior y el amor son las llaves poderosas para abrir caminos hacia nuevos horizontes. Superar la resistencia al cambio. ¿Cuántas veces te has resistido a un cambio? ¿Cuántas veces te has quedado anclado en el recuerdo de un viejo amor? ¿Cuántos empleos te ha costado soltar? Nadie quiere soltar nada. Ni el amor que se siente por alguien, ni el dinero que se logró obtener, ni la maleta que tanto pesa. Soltar es soltar. No es a medias, ni un poco sí y otro poco no. Pero para soltar hay que ser sabio y dejarse fluir. Las chaves del paraíso interior son dadas para soltar. Hay una llave de oro en el interior de tu mente. Esa chave es la libertad. La libertad de elegir sin miedos. Esa chave tiene la particularidad de abrir puertas. Cuando se cierra una puerta, la chave interna tiene la posibilidad de dejarte abrir un portal. Muchas veces los cambios parecen ser pérdidas y los juzgamos como retrocesos. A veces nos arraigamos a viejas creencias y hábitos que son negativos e inconscientes. Recuerda que el mundo es cambio permanente y no puedes recibir lo nuevo si no has soltado lo viejo. Nada te hará cambiar de parecer si no estás convencido de que estás eligiendo lo mejor para tu vida. Pero muchas veces es tan inmenso en tu mundo que eso te hace estar aburrido con tu propia vida. Casi siempre es el entorno en el que te empuja al cambio. Piensa cuántas veces te tuvieron que correr de un trabajo para que conocieras uno mejor. O cuántas veces te quedaste solo para poder encontrar gente nueva en el camino. Esto me recuerda un cuento realmente admirable por su verdadera esencia. Cuenta la historia que un sabio iba con un discípulo a una casa muy pobre que estaba en la cima de una montaña. El sabio y su querido alumno habían prometido visitar a la familia que sentía un gran honor de recibirlos en su humilde casa. La familia estaba mantenida por una vaca flaca que les daba leche a todos los integrantes y ellos a la vez iban al pueblo más cercano a vender sus productos. Después de observar esa realidad el sabio le pidió al discípulo que tirara la vaquita desde la cima. El discípulo por primera vez vio al sabio como una persona cínica pero no dijo nada y obedeció el pedido. La vaca murió y la familia que nunca se enteró de la verdadera causa del fallecimiento lloró sin consuelo. El sabio les dio las gracias por esos días que le habían brindado cobijo y se fue con su discípulo. Pasaron los años y el discípulo regresó porque no soportaba más la culpa que había tenido por aquel acto malvado que, persuadido por el sabio, había cometido. Grande fue la sorpresa cuando halló la casa porque parecía ser otra. Se encontró con una casa mucho más linda, confortable y con la misma familia que se veía más próspera y llena de alegría. Con mucha timidez preguntó qué había sucedido. La gente le dijo que, gracias a que su vaca había aparecido en la barranca, ellos pudieron cambiar, logrando nuevas oportunidades y nuevos negocios. Hasta hoy, dijeron, le agradecemos a la vaca que haya muerto. ¿Cuántas veces te tiraron la vaca? Haz memoria. ¿Quiénes fueron los sabios que te tiraron la vaca desde la cima de la montaña? Todas las personas son grandes maestros de vida. Algunos son muy duros con nosotros y tienen el modo de enseñarnos a crecer, atentando en contra de nuestra confianza, de nuestra autoestima. Gracias a Dios que existe este tipo de maestros, pues a partir de ellos se logra hacer grandes cambios y con estos últimos uno crece y se hace fuerte. Cuando te hieran o te empujen al cambio, di dentro de ti, gracias maestro. Quizá al principio lo hagas con enojo y con impotencia, pero si esto se te hace un buen hábito, luego lo harás con alegría y nadie tocará tu paz, porque es sagrada. Volver a empezar. Suena cansado, retórico, aburrido y hasta nos sentimos desgraciados cuando nos dicen que tenemos que volver a empezar. Al principio de este proceso carecemos de fuerza. Sin embargo, recuerda que todos los cambios se gastan mucha energía, incluso con los cambios positivos que tanto cuesta aceptar. Todos queremos superarnos día a día y aunque no sea tarea fácil, tampoco es imposible. Los imposibles no existen, solo existen las oportunidades. Esas oportunidades están en todos lados, solo hay que estar siempre atentos para tomarlas. Todos podemos crear lo que queremos, pero cuando uno no cree nada, todo se vuelve efímero y oscuro. ¿Cómo se hace para creer y tener fe cuando se ha tenido que volver a empezar, una y otra vez, sin éxito? Para que puedas llegar a una respuesta satisfactoria, te propongo reflexionar sobre algunos asuntos fundamentales. Recuerda que nadie nació sabiendo todo, nos hicimos con las experiencias, cuya materialización, tarde o temprano, nos vuelve más sabios. A pesar de la duración de la frustración, no hay edad para volver a empezar. Así como no hay razones suficientes para que alguien crea que siempre va a mantener su rueda en el triunfo. Tampoco las hay para pensar que va a estar detenida indefinidamente en un mismo lugar desafortunado. El amor es la llave más poderosa para abrir caminos, aunque no todos los caminos conducen a Roma. Todos los caminos tienen paisajes para admirar. Muchas veces te puedes sentir en el desierto, pero recuerda que hasta el más seco paisaje tiene magia, visiones y vida. Los detalles de la vida. Un ser que acaba de nacer toma su karma en su primera respiración y lo lleva puesto para toda la vida. Asimismo, una mochila llena de sueños y de ingenuidad es la que acompaña a una persona desde sus principios años. A veces los miedos y las desavenencias de la vida provocan que la mochila se vuelva pesada y molesta, pero al mismo tiempo hacen que su tela se haga fuerte y resistente. De vez en cuando dejamos la mochila descansar en el suelo, la dejamos cuando confiamos, cuando nos enamoramos, cuando aprendemos el desapego, cuando cerramos ciclos, cuando volvemos a empezar. ¿Qué son los detalles? Cuando alguien termina con su pareja, experimenta un cambio que muchas veces no provoca los mejores estados afectivos. La persona puede quedarse murmurando enojo, con una sensación de culpa o sentirse víctima. Estos sentimientos son los detalles. Cuando cambias de trabajo, lo haces debido a una modificación en lo que sucedía habitualmente. Tal vez te corrieron, te gritaron o no te quisieron aumentar el suelo. Estos son simplemente detalles, aunque no significa que no sean importantes para ti. Al contrario, serán los que te harán exteriorizar las emociones más fuertes. Los pensamientos atraen las emociones que determinan tu estado de ánimo. Puedes cambiar tus pensamientos y en consecuencia tus emociones, para crecer sin obstáculos y vivir mejor. Pero no podemos cambiar el destino. Sin embargo, hay una forma de que puedas deshacerte de lo que ya no quieres para ti. Si no quieres soledad, desamor, malos hábitos, enojos o traiciones, entonces puedes pedirle al plan divino que te ayude a producir un cambio. Cuando te vas de viaje y llegas al hotel que has elegido, puedes pasar que te des cuenta de que no era lo que te habían dicho ni lo que tú estabas esperando y te desilusionas. Sin embargo, tú dices, al mal tiempo buena cara y decides disfrutar tus vacaciones. Luego te das cuenta de que llevas en una maleta ropa que jamás utilizarías en ese lugar. Además, la temperatura cambió y ahora donde hacía calor hace frío. Entonces empiezas a pensar que has cargado ropa inútil que no necesitabas. Llegado a este punto, lo más probable es que te pongas la ropa que sientas menos incómoda de la que has traído y luego te vayas con la misma maleta cargada de ropa inútil para llevarte todo tal como salió de su casa. Quizá nunca se te ocurriría tirar la ropa que llevaste inútilmente, ni llamar a una amiga para que te mande la ropa que te hace falta. Finalmente, solucionas todo como puedes, pero aguantando la situación con dificultad y enojándote con tu destino, pensando que siempre te pasa lo mismo. Pero el destino no tiene la culpa de que tú pierdas tiempo en los detalles. El destino te dejó libre para elegir hasta para que tiraras por la ventana la ropa que ibas a cargar de más. Este ejemplo es para mostrarte cómo hasta en las pequeñas cosas nos complicamos la vida. No importa cuándo tengamos que luchar para complicarnos, a la larga lo logramos y salimos muy contentos con nuestros detalles tontos, cargando una cantidad de errores y complicaciones sin sentido. Amor en familia. Antes de nacer elegimos a la gente que convive con nosotros. La familia, más que un problema, es un recurso y gracias a ella conocemos el verdadero significado del amor. La cuna del amor incondicional. Compartir es parte del amor, pero compartir sin esperar nada del otro. Es amor con mayúsculas. Los amores incondicionales son muy difíciles de sostener porque nuestro ego siempre puede más. Las parejas, los hermanos, las familias siempre tienen coincidencias, gustos parecidos, pero cuando en la vida de una familia empiezan a surgir diferentes creencias, nos enojamos y presentamos batalla a esas diferencias. No se puede vivir peleando porque las peleas generan violencia. Si la guerra se arma a cada instante, la familia termina en ruinas. Una familia violenta representa una familia enferma de miedo. Miedo a perder su poder, a perder lo que sé. Ninguna familia se puede llevar bien constantemente, pero tampoco se puede llevar mal todo el tiempo. La familia puede ser un universo, pero no un infierno. Antes de nacer, elegimos a toda esa gente que convive con nosotros. La elegimos por muchas razones, pero nunca se elige para llenarse de odio y de rencores. El amor es una fiesta a la que estamos todos invitados. Baila la fiesta de tú, vida, y baila como si nadie te viera. El amor es todo, y si tú crees que lo estás dando, pero no te corresponden como tú quisieras, tú sigue dándolo, porque ese es tu verdadero trabajo en este mundo. Recuerda que quien te hace tanto daño, no te lo está haciendo a ti solamente, sino al universo mismo. En estos casos, no te dejes vencer. El universo te está utilizando como canal para el aprendizaje de ambos. Sobre las discusiones, en los hogares suele haber discusiones que casualmente ocurren en los mismos lugares. La casa empieza a tener memoria de los espacios contaminados y la energía de enojo de los habitantes se vuelve en contra de toda la familia. Luego, esto trae más discusiones y muchos malestares. Una buena solución es que, cada vez que los integrantes de una familia tengan que discutir, vayan fuera de la casa para que sea un lugar neutral y cuides la energía de tu hogar. Pero, ten cuidado, muchas discusiones, adentro o afuera, destruyen. Una guerra familiar puede devenir cotidiana en la forma de un diálogo enfurecido e irracional. Los malos hábitos se construyen cuando no sabemos poner las cosas en su lugar. Con el tiempo, parece que todo el malestar es normal y nos ahogamos en nefastas costumbres. Pero hay que saber decirle, basta a un mal vivir. La mesa de la familia feliz. Tampoco creas en esa felicidad permanente que te hace creer mucha gente. Eso tampoco es normal. Imagina que todos los días tu familia se reúne a la misma hora y cuando comienza una plática no tienen otras opiniones que no sean las tuyas. Imagina una familia con los mismos gustos, dándote la razón en todo lo que digas. Todos pensando lo mismo, diciendo lo mismo. Te lo puedes imaginar. Sería aburridísimo. Esto indicaría la poca libertad que le habrías dejado a tus hijos y a tu pareja para decidir. Todas las personas discuten porque sus miembros son diferentes, aunque hayan sido criados igual. Todos nacen con diferentes sellos. En la pluralidad se encuentra la fortaleza de una familia, que es una célula fundamental para crecer y evolucionar. Hay que saber soltar a los hijos cuando llega el momento en el que tienen que volar. Hay que saber enseñar el respeto para que te respeten. Hay que saber tanto. Pero no se puede saber todo. Nadie sabe cómo hacer todo el tiempo bien las cosas y eso es completamente normal. Recuerda, deja ser a los otros. No puedes andar por la vida creyendo que siempre puedes y debes cambiar a las personas, aunque sean aquellas a las que más quieres en el mundo, tu querida familia. La familia es efectuosa y perfecta a la vez. Si estás preocupado porque no sabes cómo hacer para que todo sea maravilloso, aprende que, mientras la mente esté involucrada en tus actos, de hecho siempre lo está. Nada será perfecto por completo. La vida es un camino de piedras torcido con desventajas, atajos e incertidumbres, pero también con alegrías y logros, algunos a largo plazo y otros inmediatos. Amor en pareja. El amor que salva es el que nos lleva al camino de la verdad. El amor tiene que ser un camino fácil de recorrer. El arte del buen amor. El amor tiene diferentes matices, todo dependerá del color que escojas. El amor requiere paciencia, ganas de compartir y sobre todo confianza mutua. Como todo en la vida, el amor entre las personas va cambiando. Hoy el amor te da calma y mañana te altera los nervios. Hoy extrañas a una persona en particular, mañana a otras. Hoy te molesta a quien te había hecho temblar de amor. Y esa molestia llega tan fuerte que hasta ruegas estar sin él o sin ella. Lo que hoy te enamora de alguien luego puede transformarse en un defecto. El amor fluctúa entre la fuerza y la debilidad. Entre lo que quiero y lo que tengo. El amor más importante es el que tienes por ti y por la luz que emanas. Ese fuego que encenderá las luces de los otros. Nunca culpes a nadie por apagar tu luz. Cubre tu chama del viento. Cuídala. Protégela. Cuida tu amor y dáselo a los demás. Pero no te pierdas en el otro. No dejes de ser tú mismo. No dejes que el amor te hunda, porque eso no es amor. Tipos de corazón. ¿Alguna vez te has detenido escuchar los latidos de tu corazón? Esos movimientos que impulsan el milagro de vivir cada segundo. ¿Cómo te sientes? Piensa en la siguiente lista. ¿Cabe tu corazón en alguna categoría? Tú, ¿qué tipo de corazón tienes? Corazón arrugado. Es un corazón que se seca por no amar a personas nuevas. Se arruga cuando no se le da la posibilidad de arriesgarse. Se apachurra y se hace como una pasa cuando ya lo único que tiene es la posibilidad de mantener los mismos afectos y no salir a conocer gente nueva. Esto sucede cuando algunos golpes de la vida le han dejado un sabor amargo y con una creencia de que todo lo que atrae puede ser amenazante y desgastador. Corazón con agujeros. Es un corazón que ama, pero que ha sufrido tantas desilusiones que ha quedado como un queso gruyero. A diferencia del arrugado, éste vuelve a confiar una y otra vez, pero pierde toda su energía cuando alguien lo deja de amar o lo traiciona. Medio corazón. Alguien a quien amabas se llevó la mitad de tu corazón y no te lo ha devuelto. Corazón partido en mil pedazos. Esto pasa cuando alguien a quien amábamos ha muerto. Todo lo que vivimos con esa persona queda en nuestro corazón y en nuestra alma. Cuando el otro o los otros se ausentan, se llevan una parte de nuestro corazón. Sin embargo, lo bueno de tener un corazón en mil pedazos es que quienes se fueron se llevaron sus mejores recuerdos de nosotros y andan cargando nuestros pedacitos en su alma. Corazón chiquito y estructurado, cuando piensas que solo es para ti y para tus seres queridos. Corazón de hierro, cuando es frío y tieso y no dejas que te quieran. Corazón de apoyo. Es un corazón bondadoso, muy compasivo y que se desvive por ayudar. Corazón grande. Cuando te alcanza y te sobra para amar a muchos y a la vez no dejas que se marchite. Puedes tener el corazón como quieras. Tienes derecho a elegirlo. Lo importante es que tengas un corazón y no dejes que en sus latidos falte amor. Si alguien abandonó tu corazón, lo valioso son todos los momentos que compartieron y en los que hubo felicidad sin importar cuánto duró esa historia. Si tu corazón quedó triste porque alguien se murió, recuerda que esa persona se llevó una parte tuya y que el corazón de quien partió está latiendo en el universo junto a los ángeles y maestros, lo que quiere decir que tu corazón también está en el cielo. Si alguien te partió el corazón porque se fue sin decirte adiós, confía en que ningún amor pase en vano, que nadie se olvida de nadie y que todos nos acordamos de todos. Hasta los grandes amores son difíciles y casi siempre tenemos el corazón marcado por alguno de ellos. Sin embargo, qué lindo es poder dejar que entre más gente a nuestros latidos. Qué feliz es tener un corazón grande para dar y recibir. La abundancia del amor. Existen tantos modos de enamorarse como de desenamorarse. Miles de formas de encontrar el gran amor y miles de formas de perderlo. En esta vida hay un mar de posibilidades infinitas, tanto para lo que te gusta como para lo que no te gusta. Puedes darle al amor la forma que tú decidas que tenga. Y si no aparece, no desesperes, no sientas que eres menos por estar solo. El amor no se busca, el amor aparece. Muchas veces se esconde en los rincones y no se deja ver. Pero es tal su abundancia que no puede quedar escondido por mucho tiempo. Cuando salga la luz te gritará y no podrás eludirlo. No importa cuántos años tengas, ni qué personalidad, ni de qué lugar seas, el amor no acepta condiciones ni busca hacer diferencias. En este mar de gente hay algunas personas que creen que el amor pasa una vez. Pero nada en la vida es de una sola vez. Todo es de más. Así que ¿por qué quedarse con la creencia en la pobreza del no amor? El amor muchas veces aparece y enfurece cuando no estás dispuesto a recibirlo con los brazos abiertos. Se enloquece cuando te enamoras y llora cuando lo abandonas. La magia de estar enamorado. No hay edad para querer. Hasta los más viejos se enamoran. Enamorarse es mágico, es grande y nos hace sentirnos vivos. Pero nadie dice que estar enamorado es estar en su sano juicio. Estar enamorado implica perder el sentido común. Imagina a un enamorado sabiendo dónde está su límite para no seguir enamorándose de la persona que ama. Nadie puede levantarse una mañana y decir, hoy me quito a tal persona del corazón. Nadie puede decidir un día enamorarse sin más. Porque uno puede prometer acciones, pero no puede prometer sentimientos. Estos últimos muchas veces nos manejan y hacen con nosotros lo que quieren. Una persona se enamora de lo que realmente tiene dentro de sí. Nos enamoramos de esas virtudes que vemos en el otro, pero que están también en nosotros. La maravilla que hay en ti está en mí. La belleza que hay en ti está en mí. Saber recibir. Cuando se ama no se miran los efectos del otro, ni se quiere escuchar hablar de ellos. Uno se vuelve ciego. No querer amar es seguir con el corazón arrugado y apachurrado, negando lo ineludible. En realidad no existen muchas personas que no quieran amar, aunque para algunos el amor muy pocas veces se encuentre. Todos deseamos vivir en el amor. Sabemos que amar es un placer, pero ¿cómo hacer para que nos amen de verdad? ¿Para que el amor sea para siempre, sincero y no se hunda ni nos deje abandonados? La vida no es grata cuando no hay amor, es tirana. El amor, como sentimiento verdadero, es lo más valioso a lo que puedes llegar a aspirar. Recuerda que sólo puedes hallarlo cuando sabes recibirlo y no sales corriendo a corresponder. Sí, leíste bien. No salgas corriendo a corresponder. Tampoco compres amor. Déjate amar sin tener que estar devolviendo cariño o detalles tratando de apabullar al otro. Muchas veces nos cuesta recibir, como lo podrás ver en la siguiente anécdota. Una vez una señora le trajo un libro de regalo a su amigo. Este último sentía una gran alegría por ese detalle. Sabía que era dado de corazón y que ella lo quería bien. Enseguida sintió la necesidad de decirle a su amiga que él también le iba a regalar un libro. Pero ella lo miró como diciendo, ¿cómo que me vas a devolver el regalo con otro regalo? Su querido amigo, un poco avergonzado por la reacción, quiso explicarle que no se trataba de devolver nada. Sólo quería mostrarle cuánto la quería. Pero ella, que era muy sabia, le respondió, deja que yo mejore mi karma. Tienes que aprender a aceptar. Ante la respuesta él sintió en ese momento que algo dentro de sí no estaba bien y de inmediato comenzó un trabajo interno para hacer algunas correcciones en su ser más profundo. ¿Tú qué crees de ti? ¿Crees que puedes recibir sin sentir la necesidad de salir corriendo a devolver el detalle, el cariño o el regalo? ¿Crees que todo el tiempo tienes que ofrecer algo de ti para que te quieran y te acepten? Responde de todo corazón. A todos nos gusta dar. Algunos son más tímidos para ofrecer su ayuda y otros lo hacen apenas les nace la idea. Piensa, ¿serías capaz de recibir lo que te quieran dar sin sentir que estás en deuda con el otro? La gente que sabe recibir muchas veces es más amorosa que los que se sienten permanentemente en deuda con los otros. Recibir es gratis, pero nadie recibe lo que no es capaz de merecer. Sé que estarás pensando en cuántas personas confiaste a lo largo de tu vida y sin embargo te fallaron mientras tú les diste todo corazón y lo recibieron sin objeción alguna. Aunque te enojes con todo lo que te diré, solo reflexiona, esa persona te embaucó. Tú le diste y ella recibió. No importa si te mintió o engañó, se merecía hacerlo por lo bien que te había hecho el cuento. Muchas veces uno conoce la verdadera esencia de su pareja cuando se separa. Ahí pareciera que salen todas las fieras que cada persona lleva adentro. Después te das cuenta que a esa persona le diste de más. Entonces empiezas a pensar por qué lo hiciste. Te diré por qué. Porque se lo merecía. Por esas cosas no eres ni tonto, ni poco inteligente. Solo te fuiste confiando y abriste tu corazón, creyendo que era lo mejor. Así que lo que tú diste no importa a quién, ya está. Y bienvenido sea porque el universo te recompensará multiplicando tus bendiciones. Si no sabes recibir o pedir, ¿qué harás? Quizá pienses que, si viviste mucho tiempo así, puedes seguir sobreviviendo igual arreglándotelas a tu modo. Tienes razón, lo puedes hacer como lo vienes haciendo. Pero, ¿es justo que todo sea de ese modo? ¿Que el esfuerzo sea solo de tu lado? ¿Por qué no te abres a recibir de verdad? ¿Por qué no permites que te inviten de vacaciones, que te mimen y que te consigan un trabajo o que te ayuden? Todo sin que pienses que la gente espera que salgas corriendo a devolver lo que te dan de corazón. Recuerda que no debes ser tan duro como para no querer recibir, ni tan blando como para creer que todo el mundo te debe. El mundo y la gente no te debe nada. Solo tú te debes la felicidad a ti mismo. Eres como una cuerda de una guitarra. Si la tensas mucho se puede romper, y si la aflojas, ni siquiera va a sonar. Nadie te dirá cómo hacer para recibir, ni tampoco cómo hacer para que cuando recibas, no pienses que es un favor que luego tienes que pagar con creces. No es así. La vida tiene muchas vueltas y nadie puede obligarte a lo que no quieras. Si no quieres dar o devolver favores, no lo hagas. Nadie te obliga a nada. Solo ten cuenta que con el tiempo uno cosecha lo que siembra. Aceptar las diferencias. Las relaciones no se deshacen por conflictos importantes. Casi todas las relaciones se deshacen por pequeños detalles. Si el amor se muere, no culpes solamente al otro. Tú también formas parte de la pareja. Para que ese amor de pareja no se disuelva en el espacio, empiece a estar presente en los detalles pequeños y grandes. No des por sabidas todas las respuestas que la otra persona te dé. No desconfíes todo el tiempo. No discutas solamente porque estás aburrido. Dale un respiro al otro, pero no lo abandones. Recuerda no estar en los extremos. Nunca puedes pretender que todos piensen igual que tú. Y aunque existan coincidencias, estas no hacen que tengas un plan. Puedes elegir pelear por las diferencias o darles la bienvenida. Eliges todo el tiempo, incluso cuando no eliges. Si crees tener siempre la razón, entonces estarás en la peor de las guerras. Los puntos de vista diferentes existen y se mantienen por años. Una buena relación requiere mucha paciencia y mucho amor. Cuando los opuestos se atraen, es porque el amor es más grande que las diferencias. Cuando te enamoras, ves lo mejor de ti en el otro. Cuando el amor se va, ves los efectos. Esos efectos siempre estuvieron. Solo que pudieron más las similitudes y coincidencias en los primeros gustos del inicio a la pareja. Además, para amar, no puedes pretender encontrar todo en la misma persona. Las personas no son perfectas. El amor es como los árboles. Si dan manzanas, no dan bananas. Si eres árbol de laurel, no eres árbol de ciprés. Queremos todo del otro sin mirarnos a nosotros mismos. Ninguna persona es perfecta, sino que es un conjunto de virtudes y defectos. No puedes decir, lo quiero por esto, y no lo quiero por esto otro. Porque estarías a medias. Estarías sin un extremo u otro. El éxito es poder hacer todo en el equilibrio adecuado. El amor de los adolescentes es ingenuo, limpio, vital. Ellos siempre se miran con amor, se miman y se protegen como si fuera la primera vez que se ven. ¿Por qué crees que no puedes permanecer en ese estado de ingenuidad? Cuando una persona se hace adulta, se vuelve pretenciosa y ya no quiere esto ni aquello. Saber elegir es muy bueno, pero no se pueden arrancar de un árbol solo las peras lindas y después deshacernos de él porque dio algunas peras verdes y otras maduras que ya no se pueden comer. Tienes que saber que habrá años en los que tu árbol dará frutos buenos y otros en los que dará algunos más amargos y no por eso irás a quitarlo del jardín. La naturaleza es tan sabia que, si por un momento la pudiéramos imitar, seríamos mucho más felices de lo que creemos poder ser. Cuando amar duele Enamorarse es maravilloso, sin embargo, a veces duele. El placer del amor conlleva el dolor de todos los apegos que puedas imaginar. Cuando uno no sabe pararse en sus fortalezas, se pierde tanto en el otro que derrocha hasta su corazón. El mismo que se había abierto para llenarse de la otra persona. Cuando alguien ama de más sin ser correspondido y esperando reacciones del otro. Cosas que este último no está dispuesto a dar. El enamorado pierde hasta el alma y corre el riesgo de perder lo más sagrado que tiene. La dignidad Cuando la madre Teresa dio su amor, no perdió su dignidad. Al contrario, la ganó, pues ella nunca reclamó a nadie todo el amor incondicional que les regaló a los enfermos. Sí, nosotros no somos tan generosos porque cuando amamos, siempre lo hacemos queriendo algún tipo de retribución. Imagina que tienes un perro y lo amas y lo cuidas. Pero este, cuando te ve entrar a casa, nunca mueve la cola. ¿Cómo te sentirías? Seguramente mal porque siempre esperas algo de regreso. Cuando aprendas a amar sin condiciones, entonces no tendrás ningún riesgo de perder tu dignidad. Esto me recuerda a un cuento. Cuenta la historia que un hombre se enamoró tanto de su vecina que empezó a pensar cómo haría para conquistarla. Hecha no había prestado nunca atención a él, el vecino enamorado. Luego de pensar en su deliberar cómo hacer para entrar al jardín de su vecino, decidió que lo haría visitándola con un ramo de rosas. Salió al fondo de su casa y al ver la casa de su vecina, pensó cómo entrar para darle una sorpresa. La casa estaba dividida por una valla, pero el hombre, quien era un poco cabezadura como todos los enamorados, decidió pasar atravesándola con su cuerpo. Sin embargo, la valla era demasiado pequeña para él, y después de pensar cómo hacerlo, decidió cortarse los pies. ¿Y cómo seguía sin entrar? ¿Se cortó las piernas? Como el problema se repetía, decidió cortarse los brazos hasta que, con un poco de esfuerzo y mucho enamoramiento, pasó como una pelota de trapo hacia el otro lado. La vecina, que justo en ese momento estaba saliendo al jardín de su casa, lo vio pasar con el ramo de rosas en la boca y ella exclamó, An, no vale, yo así no te quiero. Yo te quería como eras antes. Por favor, no te pierdas en el otro, sé tú mismo, consérvate, entero y merecedor. No te dejes engañar por lo que no quieres ver, pero tampoco te dejes engañar por lo que te digan. Alguien puede decirte que el color blanco es el mejor que te queda, y otro puede decirte que el negro es el mejor para ti. ¿Qué harás? ¿Saldrás de blanco y negro a la calle o te pintarás de gris por si las dudas? No desconfíes de tu intuición. Esta vale oro. En una selva de Sudamérica se encontraron un mono y un tigre. El mono titillera inquieto y huraño, el tigre fuerte y robusto. El tigre empezó a tener pulgas y el mono se ofreció para quitárselas, lo cual aceptó el feroz animal. El mono empezó por la cabeza, rascó mucho y le produjo al tigre un pequeño agujero en su mochera, pero éste estaba tan encantado de que el mono siguiera haciendo su trabajo. El mono siguió rascando y rascando e iba haciendo cada vez el agujero más grande mientras el tigre seguía gozando. El mono, este animalito saltarín de Dios, rascó tanto que hizo un agujero tan grande que se comió todo lo que tenía el tigre en la cabeza. Y cuando el tigre se dio cuenta de que ya estaba sin sesos y llorando de dolor, el mono ya se había escapado. Moraleja No te dejes comer los sesos por nadie Cuento de Jorge Bucay Fidelidad por convicción Nada puede atentar más contra nuestra autoestima que un engaño, una mentira, una infidelidad, una traición. No importa el engaño que sea, sigue siendo un engaño. Tus valores más profundos, tu dignidad y tu integridad son afectados cuando te mienten. Uno de los engaños más tristes y dolorosos es el que sucede en una pareja. Cuando alguien a quien amas te engaña, sientes que el castillo de arena que habías construido con tanto esmero y amor lo patean al mar. Sin embargo, ¿sabes qué? Aunque el castillo esté destruido, siempre puedes volver a construir otro para una nueva pareja. Y en el mejor de los casos, para ti mismo. El desamor Cuando se pierde un amor, toda persona pasa por un periodo de duelo. Esa etapa es dolorosa y a veces parece interminable. Es una etapa caprichosa en la que se resiste a haber perdido al ser amado. Porque ningún enamorado quiere entrar en razones sobre esa pérdida. Las manifestaciones del amor son constantes y nadie se queda sin su parte. Solo es el tiempo, el único en que puede acomodar las emociones de tristeza que produce el desamor. Después de perder un amor, es muy posible que busque uno nuevo, que reemplace al anterior. Si querías tanto a quien te dejó, entonces esperarás una llamada. Aparecerá en tu recuerdo una y otra vez, mientras te sientes nada en el mundo. Puede sucederte que sientas nostalgia por ese amor pasado, porque no fue como hubieras querido. El amor viejo, el de antes, puede regresar a la vuelta de la esquina. Como también puede darse por vencido y no salir a reencontrarse contigo. Entonces, ¿qué harás? ¿Cuánto tiempo estarás dispuesto a esperarlo? Cuando esperas a alguien detienes la rueda de tu vida, pasas de ser protagonista a espectador. Pero el espectador que no se sienta en primera fila, sino que se sienta en la peor, en la que no ve nada, en la que estorban las cabezas de adelante. El amor que acaba, puede traer tristeza y dolor. Pero, ¿qué se le va a hacer? Y si está escrito, volverá. De cualquier forma, ya lo tienes en tu corazón. Pues nada ni nadie podrá borrar los momentos que viviste al lado de esa persona. Busca cómo olvidarlo, aunque sea por un tiempo. Piensa que quizás el momento adecuado para soltar, ya haya llegado. Cada persona que intenta recordar un viejo amor, lo hace porque está necesitando la energía para continuar. Al recordarlo, vuelve a sentir la fuerza necesaria para seguir en su tarea diaria. Vivir suspirando por lo que pudo haber sido, puede ayudarte. Solo que no te quedes suspirando toda la vida. ¿Quién no suspira por alguien? Todos lo hacemos en un mayor o menor medida. Cuando nos sentimos solos. Únicamente el tiempo puede cambiar este paradigma. Cuando extrañas y recuerdas, no puedes poner ni un solo pie en el camino de tu futuro. Es como si te tiraras la vida hacia atrás, con el recuerdo de esa persona. Entonces es hora de quitar las amarras de tu vida. Si la otra persona llegara a regresar contigo, entonces no le eches en cara lo que viviste en su ausencia. No preguntes qué hizo ese tiempo, que no estuvo contigo. No, deja que vuelva a entrar en tu vida y ábrele todos los sentidos al amor. Si ves que pasa el tiempo y no regresa, entonces deja que todo lo vivido en él estuche de tu alma. Pero no lo hagas con dolor y orgullo. Que un amor nuevo aparezca puede ayudarte a olvidar a tu viejo amor. Para encontrar una buena pareja, es importante estar abierto y receptivo. Aunque definitivamente no hay una ciencia para esto. Que abras tu nivel de relaciones sociales sería lo más adecuado. Porque entre el tiempo de espera por el amor que se fue, y el tiempo de espera por el amor que vendrá, te pueden ir muchos años. Conozco mucha gente que piensa excesivamente en el ser amado, que ya se fue. Tu gran problema es perder demasiado tiempo, especulando todo lo que hubiera pasado si estuvieran juntos. ¿Cómo olvidar un amor pasado? La persona que se fue puede quedar en tu recuerdo por mucho tiempo. Pero, si no haces algo para olvidarla, no dudes que la energía de ese amor no dejará entrar a una nueva persona. Piensa qué pasaría si la olvidaras. La respuesta es, nada. Si no tiene que venir, no vendrá. Por más velas de colores que le prendas. Entonces, ¿por qué no gozas de la vida y te relajas? ¿Por qué no le das al universo esta responsabilidad y lo dejas que actúe contigo? Si no puedes olvidar, entonces utiliza este ejercicio que eliminará los pensamientos y sentimientos que te impiden ser libre. Ejercicio para olvidar un amor. Siéntate en una posición derecha, con el mentón alto y la cabeza hacia arriba. Recuerda como si estuvieras viendo una película, los momentos en que fuiste feliz con esa persona. Realiza algunas inspiraciones profundas, sacando de dentro tu dolor y tu recuerdo al exhalar. Inspira un aire rosa y exhala un aire negro. Repite este proceso varias veces. Recuerda todos los adornos que le colocaste a esta persona. Lo linda, seductora e importante que la veías. ¿Cómo creías que era cuando te enamoraste? Piensa en sus efectos, lo que no te gustaba de esa persona, lo que te hacía dudar de la maravicha que era. Imagina viéndote exitoso, de hecho, y repleto de bendiciones. Agenda esta imagen e ilumínala. Ahora mira nuevamente la imagen de tu media naranja y ubícala en un contexto fuera de lo que es. Imagina lo feo, ridículo, temeroso. Ríete de esa imagen, congélala y mándale luz para que tú vuelvas a sentirte mejor. Ahora, la imagen ridícula de tu amado, conviértela en una paloma para que lo dejes ir. Dile, yo te libero de mi energía, te libero de mi corazón y suelto todo sentimiento de apego hacia ti. Yo soy feliz, yo soy feliz, yo soy feliz. Amores inconclusos En una encuesta realizada en Brasil hace unos años a más de mil mujeres y hombres, se les preguntó si tenían algún amor inconcluso o alguien en la cabeza y respondieron que sí. Sí, se les hicieron las siguientes preguntas. ¿Lo extrañas? ¿Te aparece su imagen en cualquier momento del día? Todos dijeron que sí, pero al preguntarle si aceptarían una vacuna para olvidar a ese gran amor, contestaron que no. Llegaron a la conclusión que no había mejor vacuna que un amor nuevo. Esa no duele ni tiene efectos secundarios. Y no quieres terminar de olvidarlo, entonces corre a buscarlo. Aunque te den un no como respuesta, estarás cerrando un ciclo. Cualquier respuesta que obtengas te hará sentir mejor que no tener ninguna. Hay miles de historias que cuentan cómo dos personas se vuelven a encontrar. Hay gente que se casa con quien era su gran amor y luego de un tiempo se separan. Pero da la casualidad, porque no todo tiene una causa y un efecto, que se vuelven a ver y se dan cuenta de que nunca se dejaron de amar. Hay personas que para valorar el amor necesitan perderlo. Y otros que nunca lo sueltan por más que no amen. Todo es cuestión de decisión y voluntad. Las almas gemelas ¿Quién no ha escuchado entre otros cuentos de hadas la vieja historia de que tenemos un alma gemela? Esta creencia, aunque inspiradora, puede despertar muchas dudas. ¿Qué es realmente un alma gemela? Es un gran amor. Es la persona que compartiría todos nuestros deseos sin pedir nada a cambio. Es una pareja que no nos ve con defectos y que no ve a nadie más que a nosotros. ¿Todos tenemos una? La lista puede ser interminable. Sin embargo, hay mucha gente que está convencida de haber encontrado a su media naranja. Las almas gemelas existen. Dios las ha creado para ti. Pero, ¿dónde está la tuya? ¿Ya habrá nacido? ¿Quién la tiene y no la suelta? ¿Dónde se habrá metido? Te explicaré el proceso. Dios crea un alma a su imagen y semejanza y le hace dos pedidos, dividirse y cumplir una misión. El alma baja a un plano que se llama monádico y ahí se separa, aunque no en fracciones iguales. Cuando la porción más grande llega a la vida, reconoce inconscientemente que es una parte complementaria que está perdida, y entonces se dedica a buscarla. Cuando la encuentra, o cree haberlo hecho, se vuelve excesivamente protectora y no está dispuesta a soltarla por nada. Mientras tanto, la porción más pequeña también aparece en el mundo, pero sin ningún reconocimiento de su estado incompleto. Cuando las dos partes se encuentran por primera vez, se intercambian miradas, sienten una gran atracción que hace vibrar hasta el último hueso. En ese instante, sienten que el mundo se abre en dos para darle fuerza a la pasión y al amor. No obstante, lo más probable es que la parte más pequeña del alma gemela se asuste al ver tanta luz y en algún momento del encuentro quiera salir corriendo. La parte grande, como hemos dicho, querrá protegerla, sostenerla, cuidarla y quedarse con ella para toda la vida. Quizás el alma pequeña se sienta acorralada y se vaya por un tiempo indeterminado, coartando todas las maravillosas promesas del encuentro inicial. Estar con el alma gemela es un gran desafío, sobre todo porque la luz también atrae oscuridad. Pueden ocurrir muchas desavenencias, mientras el alma gemela, grande, se empecinan a estar con su complemento. Pero si es tan difícil compartir la vida con el alma gemela, ¿entonces para qué Dios se toma tanto trabajo? Debes saber que para Dios nada es trabajo, todo es luz y todo es amor. Él crea todo con un fin, la perfección. Algunas de las almas quieren ser libres y deciden escaparse de la persona que reconocieron como su otra mitad. No es para perder la esperanza. Digo, es solo para que tomes conciencia de que si buscas a tu alma gemela, estás en el camino equivocado. Las almas gemelas no se buscan, se encuentran, por coincidencia, por azar. Ese encuentro es todo un milagro. Claro que, aunque hayas fracasado buscando, la posibilidad de un milagro siempre será latente. La salvación del amor Ese amor perfecto que buscas nunca te agarrará si no te deshaces del ego, los celos, la inseguridad y la exigencia de querer que el otro cumpla todas tus expectativas. Nadie sabe por qué, pero el amor es una de las cosas más difíciles de encontrar. Y el tiempo, donde la poca tolerancia y la exigencia son lo cotidiano, todo es muy delicado. Nadie se encuentra solo porque quiere, sino porque lo elige. Encontrar el amor de tu vida también es una elección. Pero, ¿qué pasa si eliges a alguien que no es adecuado para ti? Nadie elige lo que no le corresponde. Si elegiste, es porque tenías que hacerlo. Si tú vas a golpear otro corazón y este ya está ocupado por otra persona, piensa que esto ya lo habías elegido antes de nacer. Tú elegiste a quienes amar y a quienes dejar huellas profundas de amor. Tal vez, alguien no quiera aceptar que el amor lo es todo. Podría carecer de él por un día o por un mes, pero no podría sobrevivir toda una vida así. El amor es una salvación. El mejor reconocimiento que puede tener un ser humano es sentirse querido. Para sentirse querido, sin duda, primero hay que saber quererse. Recibir un te quiero es un gesto que calma los nervios. Es la caricia espiritual más bonita. Un te amo es la expresión más sagrada. El máximo premio que puede recibir una persona. Hay tantas formas de decir te amo, que no siempre lo pueden decir con palabras. A veces te lo pueden demostrar con lenguaje corporal o con una acción, pero detrás de cada acto solidario hay amor. Si no te tratas con amor, el cuerpo lo refleja. Si no te alimentas con amor, el cuerpo gana o pierde kilos. Si no vives con amor, no serás abundante. El amor es el símbolo fiel de la belleza. Piénsalo así. Tienes que elegir a un cocinero para que prepare un platillo delicioso. ¿Cuál elegirías? ¿Uno que cocina con cariño y dedicación? ¿O uno que hace todo con descuido y sin entusiasmo? Indiscutiblemente, el que cocina con un desgano nunca podría hacer nada rico. Realiza todo lo que se genere con amor. Lo que no, suéltalo. También soltar es bueno para cuidar el amor. El amor te salva o te lleva a la locura. Depende en qué estado emocional te encuentres cuando toque tu corazón. El amor. Ese amor con que toda persona sueña. Ese amor que te salva de todas formas. El que te lleva al camino de la verdad. La vida sin amor no podría mantener el orden divino. Sin amor, no valdría la pena levantarse de la cama cada mañana. Él lo es todo y no tiene ningún tipo de reparo en limitar alguna demostración de efecto. El amor es un juego de intercambios energéticos. Y hablo del amor de pareja, de familia, de trabajo, de amigos. Ese amor que todos soñamos tener puede llegar a ser eterno y puede traspasar este mundo para volver a encontrarnos en el final del túnel. Alguna vez el amor puede doler, pero nunca llegará a lastimar porque si lastima, entonces no es amor. El amor es la no agresión. Cuando amas no puedes agredir. Puedes enojarte y pensar cosas feas del otro. Pero de ahí a causar dolor, no puedes decir que lastimar es hablar de amor. No es fácil el amor del hombre. Atrás del sentimiento egoísta de poseer que nada tiene que ver con el amor, vienen los celos, la envidia, el mal llamado del amor que sobreprotege, el que retiene. Tendríamos que educarnos para que el amor fuera incondicional. No te olvides de que todo es cuestión de costumbre. Tendrías que educarte a amar sin condiciones, sin temblores, sin derrumbes. El amor es para ti. ¿Qué crees sobre el amor? ¿Crees que lo mereces? ¿Crees que no tienes suerte? ¿Crees que el amor no es para ti? ¿Crees que estás haciendo algo mal? Nadie hace todo totalmente bien, ni totalmente mal. Solo tienes que animarte a dar todo lo que llevas dentro para que tengas una vida exitosa. Si crees que el amor vendrá a medias, así será. Porque lo que crees, lo creas en el campo mental y espiritual. ¿No puedes creer en ti tan solo un poco? Cree más en ti. Porque el amor a medias no es amor. Cree más en ti. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!